Tengo a la línea telefónica a un amigo tuyo también, el secretario de desarrollo social del gobierno del estado, don Mario Moreno Arcos, a quien voy a saludar con mucho gusto a través de la línea telefónica. Don Mario Moreno, le saluda Julio Palacios, Rubén Rivera y el presidente de Tepecocuilco, su amigo Ignacio Campos Zabaleta. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, saludar a quienes te acompañan de manera muy especial, a mi amigo Nacho Campos. Gracias, amigo secretario. Zabaleta, como siempre, amigo presidente, me da mucho gusto saludarte. Gracias, amigo secretario, igualmente. Gracias. Don Mario, supe que recientemente anduvo usted por ahí en Telolóapan. ¿Qué anduvo haciendo con el presidente Efraín Romero? Mira, como lo hemos hecho con los diferentes presidentes municipales, hemos estado avanzando con diferentes proyectos. Ayer, precisamente, estuvimos en Telolóapan arrancando 23 obras de electrificación, que tienen una inversión de aproximadamente 14 millones y medio. La idea es el compromiso que el gobernador Héctor Astudillo tiene y en este programa que alcanzamos a bajar y que ha sido altamente exitoso, como es a las ampliaciones de redes eléctricas, pues ha sido altamente positivo y traemos también obras en diferentes municipios en la zona norte de Guerrero. Sí, lo he visto también activo aquí en Atenango, con el presidente Andrés Guevara, en Iscatiopan, también con la presidenta Naucelia Castillo, ¿verdad? Por supuesto, y también con mi amigo Nacho, Zabaleta y el de Pecuacuilco, hemos visitado cuartos, espero visitarlo en los próximos días, traemos seis ampliaciones de redes eléctricas ahí, una inversión de 2.4 millones de pesos que habremos de echarlas a andar con mi amigo Ignacio Zabaleta. Ahora, insisto, hemos estado cerca, Nacho, yo espero saludarte en los próximos días y recorrer contigo ahí estas electrificaciones. Claro, amigo secretario, ya me los visitaste, incluyendo Lázaro Cárdenas, la entrega de los cuartos, los entregué a tu nombre, al nombre del señor gobernador de Azamulco, efectivamente son seis ampliaciones de luz, en San Miguel, San Agustín, Sábana Grande, Maenalán, San Vicente Palapa, habló hoy con el gerente, el superintendente, perdón, y mismo las próximas semanas se arrancan tres, y el próximo mes otros tres. Excelente, excelente, amigo presidente, y espero acompañarte para arrancar estas primeras tres. Con mucho gusto, estamos pendientes de su indicación. Secretario, muy buenas tardes, le habla Rubén Rivera, el día de ayer lo saludé ahí en Teloloapan, y volverle a preguntar sobre este quinto informe del gobernador Héctor Astudillo, ¿la cuestión social se ha cumplido con todos los beneficios que requiere la población del estado de Guerrero? Rubén, me da mucho gusto saludarte, y bueno, comentar que, como lo hacíamos ayer, que coincidimos allá en Teloloapan, el compromiso del gobernador Héctor Astudillo de cara a este quinto informe de gobierno, pero sobre todo haciendo una evaluación de los cinco años de su gobierno, hemos avanzado de manera importante, de manera considerable, estamos hablando de ya la construcción de aproximadamente 26 mil cuartos, hoy 26 mil familias viven en condiciones diferentes, temas como paneles solares, con los cuales se ha dado respuesta a muchas de las demandas, principalmente de la gente que vive en zonas marginadas, la parte alta de la montaña, la parte alta de la sierra, y que eran compromisos que el gobernador traía, y que afortunadamente hoy, principalmente estos paneles solares, ha resultado todo un éxito en épocas de pandemia, y en épocas en donde hoy la educación es a través de manera, o es a través de manera virtual, virtual, no se hace de manera presencial, y que ha ayudado mucho a los temas de educación principalmente, y estas ampliaciones de redes eléctricas son recursos extraordinarios, que se lograron bajar a través de un fideicomiso, el FESUE, donde los alcaldes, en este caso, les trataron de elaborar los proyectos para las electrificaciones, y afortunadamente logramos ya etiquetar los recursos, y se está arrancando con 340 obras de ampliaciones de redes eléctricas, y que requieren una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos. Esos son los compromisos que el gobernador Héctor Asturillo tiene para con las y los guerrerenses, y déjame decirte que yo me siento muy contento, muy satisfecho por estos resultados que hasta hoy se han alcanzado. Secretario, pregúntale también, ¿es difícil contrarrestar o atacar la pobreza en el estado de Guerrero? Sí, es muy complejo. En la misma geografía guerrerense, dificulta mucho el poder atender a todas las familias, dado que en la parte alta de la montaña y en la parte alta de la sierra, y en muchas regiones del estado, la gente vive de manera dispersa. Entonces, eso dificulta el poder llevar servicios, el poder atender la necesidad de la población, y bueno, es un enorme reto que el gobernador se echó a cuestas, y que quienes le acompañamos en esta administración, pues hemos asumido con mucha responsabilidad al efecto de poder entregar las mejores cuentas posibles. Perfecto, don Mario. Veo que el gobernador le ha brindado toda la confianza en este cierre de su administración. ¿Eso podría significar que Mario Moreno es el candidato de Héctor Asturillo a la gubernatura? Sí, hazme la buena. ¿Por qué no? Muy buena. No, mira, a mí, primero yo soy un hombre muy comprometido, soy gente de trabajo. Sí. Se compromete y trabaja todos los días. Lo he hecho en todos los cargos que he tenido. Sí. Que han sido altamente satisfactorios, y cuando Héctor Asturillo me invitó a formar parte de su equipo, que me invitó a ser secretario de Desarrollo Social, le pedí que me brindara su confianza y que, por supuesto, yo iba a hacer mi máximo esfuerzo. Hoy te puedo decir que tengo toda la confianza del licenciado doctor Asturillo Flores en esta responsabilidad, y lo que menos voy a hacer es fallarle. Entonces, ya llegarán los tiempos electorales, llegará la toma de decisiones, y bueno, ahí me han anotado, y espero, ¿por qué no estar al pendiente y si las cosas se dan, participar? Dicen por ahí en los corrillos políticos que el único del PRI que en este momento pudiera garantizar una posible alianza de partidos a la gubernatura es Mario Moreno. Bueno, se dicen muchas cosas. Yo agradezco los comentarios positivos que hacen sobre mi persona. Seguramente cuando haya que tomar decisiones habremos de analizarlo de manera responsable. Yo tengo muchos amigos en todos los partidos políticos. Es algo que trabajas a través de tu vida, de tu participación en la política, y eso para mí ha sido gratis. Tengo muchos amigos en diferentes partidos, y bueno, yo espero que si las cosas se llegan a dar, pues tener el apoyo y el respaldo. El reciente triunfo del PRI en Coahuila y en el estado de Hidalgo, ¿debe de ser una advertencia para aquellos que dicen que ya está ganada la gubernatura para Morena? Mira, abre las perspectivas diferentes. Hoy los escenarios son otros. Es cierto que en Guerrero hay una enorme presencia de un partido político que hoy detenta el poder a nivel nacional, pero es muy difícil que tú puedas garantizar o que creas que solamente vas a ganar por una marca. Es muy difícil, muy complejo, pero hay que esperar los tiempos. Yo creo que esto que se dio en Coahuila, en el estado de Hidalgo, abre la posibilidad de que los procesos electorales el próximo año sean más competidos. Eso, sin duda, y creo que también obliga, y qué bueno porque obliga a quienes participen a que realmente hagan un compromiso con la sociedad en ese conjunto. Perfecto, don Mario, pues me da mucho gusto recibir su llamada telefónica, y más gusto me dará que en la próxima visita que usted haga a Iguala o a Tepeco, a Coahuila, sea nuestro invitado especial en nuestra plataforma digital. Me da mucho gusto, Julio, compartir con ustedes, me da mucho gusto saludarles, saludar de manera muy especial a mi amigo Nacho, y espero estar ahí en Tepeco en los próximos días, y por supuesto estar con ustedes ahí en cabina. Ya está, me parece bien. He hecho el compromiso. Saludos, amigo secretario. Igualmente un abrazo, don Mario, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.